Buenos días, soy Francisca, su representante de ventas. Hoy tengo el agrado de presentar esta hermosa guitarra con importantes mejoras. Marca láser, modelo Lespol, cuerpo sólido, micrófonos DS al Nico, clavijas Goto, puente Goto, sistema Trap-Log de amarre para la correa. Haga todas las preguntas. Estamos para aclarar sus dudas. Se puede ver sin compromiso. Son alíneas. Ahora también en caballito para su mejor comodidad. Consulte. De 1955. En Face. Gracias.